Efectivamente, desangular, dame su fútbol Lo dice la gente, esa negrona me provoca Cuando baila el guaguancó, que problema en la cintura Es un rico vacilón, un nombre de sabrosura Efectivamente, desangular, dame su foca Lo dice la gente, esa negrona me provoca No pasa por mi lado, yo te pido mi piroco Te lo juro, buen celado, que tengo y volviendo loco Efectivamente, desangular, dame su foca Lo dice la gente, esa negrona me provoca Negra que es su foca Efectivamente, desangular, negra que es su foca Seguro me está volviendo loco Negra que es su foca Cuando pasa por mi lado, no me mira al pasar Negra que es su foca Ay, negra, no seas así Negra que es su foca No, no me trates tan mal Negra que es su foca Te lo juro, buen celado, lo mejor del repertorio Olé, Dios bendiga el día, la noche La hora, el minuto y el segundo que debió la fe Olé, olé Pero Bobo, no me hagas eso, chica, Bobo No me camines así que me vuelves loco, Bobo Bobo, chica, por tu mamita No me hagas eso, Bobo Negra que es su foca Es un hombre y de sabrosura Negra que es su foca Cuando mi negra mueve las pinturitas Negra que es su foca Así lo que rico vacilo cuando me mira al pasar Negra que es su foca Ya la estoy acostumbrando Negra que es su foca A mi manera de bailar Negra que es su foca Ahora le encuentro el conjunto de mi hija Ahora le encuentro el conjunto de la chana Ahora le encuentro el conjunto de la chana Que linda melodía cuando ella camina Negra que es sofocación Oye, buen celado, esta media convencida Negra que es sofocación Ya seguro que conmigo se va a casar Negra que es sofocación Esa negra ya es toda mía Negra que es sofocación Efectivamente esa mulata La, 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 la